Sí, producción. Mucho trabajo. ¿La Academia? Suelo amor o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor y sol, te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es duele a nadie, que por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra a diario. Abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte, amigo. Amor, yo nunca he dado dolores y no partí de Dios. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí. En alguien que juró que daba su vida por mí. Y abrázame que el tiempo es malo y muy fuerte, amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame muy fuerte, amigo. Abrázame muy fuerte, amigo. Abrázame muy fuerte, amigo. Al principio sí me falló muchísimo el apretar bien las notas. En algún momento el sentimiento me llegó cuando empecé a hablar de amor. como que las imágenes estaban corriendo y me dio una imagen muy fuerte y por eso fue que el sentimiento dominó en esa parte me gustó sentí como una electricidad ahorita que vi cuando sentí ese cambio de energía que fue lo que me había dicho el maestro de ahí de último quizá tuve algunas desafinaciones por también algunas abiertas o no tener buen apoyo y pues eso no sé si en lo personal sentí o sea expresé lo que sentí en ese momento pues estuvimos trabajando mucho lo de que no fuera mucho dolor, mucho drama y así pero en el momento eso fue lo que me nació y lo que sentí con las imágenes que tuve y que llegaron muy bien Beto el maestro Raúl este montó no sé si quieres que abre primero es muy difícil como sacar diferentes detalles cuando tú tienes una consistencia tan tremenda siempre nos has ido acostumbrando a siempre tener buenas buenas presentaciones nada más me preocupa que el comentario que te hizo Adal al final de oye otra vez te volvieron a poner smoking se traslade a otras áreas otra vez volviste a cantar bien otra vez volviste a llorar lo comentamos ayer de repente dijimos ay va a llorar o qué pasó eso no no te lo puedes permitir porque si tú no aprendes a este control entonces la gente se angustia créeme cuando empiezan a a a ustedes cada uno de ustedes a descontrolarse en el escenario la gente se puede angustiar porque puede decir no es lo mismo que tú tengas bien agarrada la emoción a que sientas que se te vaya a ir y esa angustia que tú sientes de que se te está yendo se te va la voz se te va se te va tu interpretación también la gente lo siente entonces a mí no me gustaría que se trasladara eso a estas áreas en el en el terreno repetitivo una vez más me volvieron a decir esto una vez más volví a llorar una vez más volví a eh ah eres una persona muy inteligente muy inteligente tú sabes eh eh lo que tienes que hacer esta semana fue todo así poco poco tiempo para trabajar pero sabías perfectamente lo que tenías que hacer ten cuidado de dejarte llevar por lo que todo el mundo dice que tienes que hacer ok pero finalmente los resultados son buenos son buenos tienes buena energía tienes una buena interpretación salvo todo lo que acabas de decir tú que me parece muy objetivo yo confío siempre en tu trabajo lo seguiré haciendo y lo único que quiero es que en vez de que tengas esa cara de angustia que tienes desde que llegaste hoy que lo disfrutes no entiendo esa cara y no te lo voy a preguntar es tu problema usted dice que él se deja influenciar por lo que dicen los demás si yo pienso que mucha gente interviene en las en las presentaciones lo hemos comentado aquí muchas veces de producción todo eso o sea cualquiera puede llegar y decirle eh y y hacen caso pero ya están claros todos no 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 están claros sí o no por eso lo por eso lo digo ¿siguen habiendo dudas? yo siento que todavía hay dudas sean sinceros no es un examen de 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 parvulitos se conflictúan de repente claro tantas versiones de la gente claro si alguien llega y te dice y por qué no esto o cambia esto o hazle aquello o mira este es un trabajo que que se hace aquí en la duela o en los salones de ensayo cada semana sí tiene que tener un una respuesta un objetivo cumplido en domingo sí tienen que escuchar lo que la gente que tiene que ver con ustedes les les indica les indica y además los les ayuda a complementar cosas sí pero no a todos por eso digo sean inteligentes sean inteligentes ok me pasó un poquito denis como cuando en una boda la gente escoge el tema de I will always love you para bailar en su boda sabes o sea que la gente dice ay es que es la canción del amor porque siempre se van a amar y digo no no entienden de qué se trata la canción la canción no es una canción de despedida no es una canción de estar juntos es una canción de separarse pero solo se quedan con una parte de la letra de la canción y asumen que todo el resto de la canción habla de lo mismo creo que fue un poco el conflicto que tú tenías con ciertas partes de la letra que efectivamente te llevaban a un recuerdo doloroso o alguna situación así que estaban afectando toda la otra parte de canción que es una canción de un amor pleno compartido presente real inmenso intenso y real sin embargo creo que fuiste inteligente para poder entender y resolver rápido si me preocupó muchísimo cuando empezaste a cantar porque dijimos va a llorar va a llorar porque va a llorar no no que no llore que no llore y ojo la letra misma de la canción completa hay una parte donde dice llorando de felicidad o sea no está mal todas las emociones humanas todas en su extremo llegan a las lágrimas todas el miedo el amor la tristeza la risa todo no importa la furia todas en su máxima expresión se nos derraman por los ojos pero el motor que llega y que lleva a que esa lágrima salga es diferente y tú te estabas yendo por el otro por el dolor y por lo oscuro de hecho no o sea en la parte estoy hablando de los ensayos de los ensayos de antes pero lo que pienso ahorita es que al ver ahorita te dejo que hables pero déjame terminar mi idea yo pienso en ti a futuro y me imagino otra vez tu gran show y tu concierto de todos los cambios de la historia que vas a tener y los números y todo tan diferente y de repente este lo sentí un poquito parecido o muy repetitivo muy similar a lo que sentiste en como yo te amo y mira que son canciones totalmente diferentes en cuanto a lo que se siente y lo que sentiste pero visualmente era como un poco no sé si les pasó bueno maestra veo que sí como que son dos números que en tu show que va a estar increíble son como escojamos cual de los dos porque es como lo mismo y no debes de construir recrear lo mismo que ya tuviste en otro número mi comentario va hacia allá eres muy inteligente eres muy histriónico eres muy talentoso cantas increíble tuviste control la emoción salió y fue lo que salió está perfecto fue un recuerdo agradable y bello la imagen que tuviste está bien pero piensa a futuro querido porque contigo hay que pensar en grande y a lo que viene entonces no hagas dos números iguales para que el público diga en este voy al baño al fin que es igual al otro me explico que no se quieran separar en ningún momento te veías muy guapo gracias maestra a mi me gusta como te ves en el escenario y me gusta mucho la sonrisa sin embargo estoy de acuerdo con el maestro Beto si armara tu show yo no pondría esas dos canciones juntas o quitaría juntas no pero dos en un show si lo que me preocupa ahora es como te veo apagado eso no me gusta es que si estaba un poco asustado porque no no pero no ahí aquí aquí y lo conflictuado también del viernes que te vi lo cual no 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 me checa porque conozco tu personalidad conozco tu esencia y hay algo que no está combinando entonces obviamente es un reflejo de todo lo que está sucediendo y lo tienes que arreglar Denise porque esto puede crecer y entonces no sería benéfico para ti es lo único que tengo que decir querido te conozco te veo te siento y sé que hay algo ahí yo también Denise gracias eres un gran alumno creo que fue una gran presentación creo que trabajaste cosas que te habían pedido que no te ganara la emoción y me quiero ir un poquito por lo que te dijeron los críticos de temperamento personalidad carácter en nuestra vida personal está más padre que seas como más prudente más tolerante y aquí sí puedes agarrar cositas de tu personalidad de tu carácter para arriesgarte para explotar para hacerlo diferente a otras canciones esto es que esta imagen de la bata de baño las pantuflas y la escoba y diciendo vieja tomatera es brutal es brutal entonces creo que ese no es espacio para volvernos locos la ficción sí ¿sabes? cualquier performance nos da la oportunidad de ser alguien diferente ¿por qué me gusta ser actor? bueno porque cuando interpreto algo puedo gritar puedo llorar y nadie me va a criticar porque puedo decir es un personaje es ficción aquí lo mismo ay ¿cómo se sintió? ¿cómo? pues sí estoy actuando estoy interpretando algo no estoy volviéndome loco en realidad entonces creo que si das perdón es que la imagen es muy fuerte pero si das esta locura en el escenario es mejor que en la vida privada yo sé que el encierro es muy fuerte y tuvo Adal bien a decir que ninguno de nosotros lo hemos vivido entonces está muy fuerte estarlo soportando 24-7 durante ya varias semanas yo no podría pero ustedes que están ahí cuando llegue ese límite ¿no? aguantar y decir ay ¿no? hacerlo consciente mejor me callo guardo mis comentarios y entonces tolero porque somos compañeros a fin de cuentas y como dijo Héctor si crece la generación crecemos todos y cada uno por su cuenta y gracias otra vez te quiero mucho sí de acuerdo ¿elgo rápido? nada que ahí viene la chamba es lo que te están diciendo al parecer me tocan siempre los cuiquis soy bueno con los cuiquis también no se puede este a mí esta canción se me hace increíble es una canción que amo trabajé con Juan Gabriel vivirlo en el escenario esta rola era impresionante y después a los 23 años tuve el chance de cantarla en la semifinal en los cuartos de final del otro reality show en donde estuve por lo tanto los entiendo la maestra fue mi maestra ahí la conocí y el maestro fue mi maestro ahí lo conocí me encanta compartir con ellos pero pasa algo muy muy cañón que creo de algo que aprendí en ese reality show es que en la semifinal yo me tiré al piso y fue mi mente la que empezó a jugar como está jugando contigo te veo como me vi después de cantar esta canción a mí me fue diferente con esta canción pero te estoy viendo y me veo reflejado en ti a tu edad tú eres un ganador y tienes que aprender a levantarte de tu propio juego y de tu cabeza así que no hay canción chica no hay participante que te gane y sé la misma persona que ha sido desde que decidiste entrar aquí porque tú venías a ganar y no se me hace justo que tú mismo te estés tirando conexiones ya maestro o sea has oído muchas cosas en tu cara porque al que amamos profundamente sí claro es al artista que hace esto pero sobre todo a la persona que vive que es luminoso ¿cuál es la razón por la que estás así? pues es que ayer que terminé la canción dudé de mí o sea dije no dudé de mí yo dije me gustó como lo hice sentí muy rico pero después dije como o sea me preocupaba mucho este momento ¿cuál? llegar a la revisión porque por eso traes esa cara de monaguillo en un regañado y también hay algo que también me ha resonado mucho que mencionaron ayer el ego y todo eso ese es lo que realmente generó todo esto se le engaño eso es por eso yo hablé de lo personal sí hablé de lo personal porque a mí me molesta mucho que con tanto talento que está sentado en este salón pero que ustedes como alumnos que los admiro profundamente se hable más de cualquier otra cosa que de su trabajo les dije y tú diste pie a que se hablara de algo que ni al caso y es que por ejemplo esa escena de la bata con las pantuflas fue el primero de diciembre a las nueve de la mañana y nos pusieron a hacer limpieza entonces no estaba como muy humor entonces no le des importancia me reí y te tienes que reír tú también es en serio estos comentarios de verdad me haces pensar cosas horrorosas tuyas no le des importancia yo pensé que estaban vacunados ya para estos momentos y creo que muchos están vacunados ¿tú qué? te lo dije aparte me dio el micrófono y te lo dije ¿alguien hablando de ego cuando se pasa cuatro horas peinándose y comiendo todo el día durante el show tomándose selfies por Dios ubícate el teléfono si no estás vacunado entonces avísame tengo una inyección esperando para ti ándale no puede ser posible esto Dennis no puede ser posible te lo digo en serio o sea yo de ti estoy pensando otra cosa porque sé si te quieres tirar al piso para que te recojan y te digan estuvo muy bien bebé estás jodido sí claro no más déjate de joder estás muy bien yo estoy ansioso y creo que todos de artistas de verdad que sientan que vibren que lloren que hagan estremecer un escenario estoy harto de artistas castrados y estamos hasta la madre de artistas castrados muchos el 90% no queremos más artistas así ni capados ni frustrados ni fríos queremos sangre este mundo necesita vivir emociones en serio déjense de esas tonterías y yo no me voy a comer tu cuentito o te aplicas o en serio te bajo de mi ranking no puede ser posible Dennis tú no tú no o sea abócate a lo que tienes que hacer a mí me gustó lo que hiciste mucho y sí estoy de acuerdo con Beto pero un concierto son 25 canciones una se canta una en la otra no pasa nada se ubica como dijo Guille tranquilo no te estreses tienes razón en que no hablabas todo igual no es copy paste tienes tantas gamas de color que puedes hacer cualquier cosa con eso pero de eso abierto con esta cara porque alguien te dijo ego cuando no sabe lo que significa ego y no sabe lo que tú has trabajado con todos nosotros para desarmar ese fantasma y de ubicarlo de verlo en carne y hueso y decir Dios Denisse ya ya si quieres entrar a ese punto créeme ni ella ni yo ni nadie vamos a apoyarte en eso porque esas son niñeradas quieres besito bueno te damos besitos y abrazos pero no jodas con eso esa actitud no va Denisse usted hizo un buen papel y estoy seguro que lo que viene que aunque es una canción totalmente diferente bueno vamos a trabajar con otras cosas y lo vas a poder lograr tranquilo enfocado ok lleno de ti lleno de tu energía de tus vivencias de lo que hemos avanzado carajo no te hagas hacia atrás no eres ningún cangrejo vámonos a pelear es lo que tienes que hacer ¿está claro? ya 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 párenle párenle bastante nos hemos jodido con ustedes como para que regresen otra vez no no nos vamos a regresar no el que se cae se queda el que levanta la mano y se queda adentro del armario no va a haber más tiempo para contemplaciones en esa parte y sobre todo cuando pasan hemos avanzado muy importantes que fueron realmente trascendentales a esta tontería ok como ve al caso va a regresar a como llegó usted también a usted a usted a usted y tú que quieres mimos te embarazamos avísame necesito un abrazo de todos ok punto com necesito un besito punto net dale pero estas tonterías no denis no van en ti y menos por un comentario ay por dios además además todos ellos les conviene tu cara triste y tu actitud es competencia deprimida porque entonces ellos pueden avanzar y la tristeza se queda atrás ¿quedó claro? fuera ¿quién sigue? alumno ah puede ser o no puede ser alguna fijación con eso es que se me hace pero no es nasal yo creo que puede ser alumno de la semana ¿sí? puede ser alumno de la semana para ti sí puede ser alumno de la semana para usted no viene la semana caballero creo que puede ser el alumno claro ¿perdón? sí, sí puede serlo Beto sí, sí puede ser yo no porque retroceder de Denis yo no cabe en mi cabeza o sea no, 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 no entonces no no pero eso es hoy toda la semana trabajó muy bien no, porque el viernes también estaba conflictuado no está o sea él trabaja de cierta manera y estoy acostumbrada a un trabajo de él muy fuerte entonces exijo eso sí para mí sí para mí no quiero no quiero que esto sea un premio para ti porque no es la actitud correcta para mí no eres por eso el alumno de la semana entonces tenemos tres, tres tres, tres uno, dos, tres, cuatro, cinco pero mira yo voy a resolverlo porque efectivamente el viernes estabas inseguro totalmente Beto de acuerdo contigo entonces en esta ocasión lástima Denis fíjate lo que perdiste una actitud así te hace retroceder y es boba ubíquese la actitud